En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso Local, Salomón Rosales Reyes, deploró que la educación sea dominada por intereses ajenos a la materia y exhibió a los sindicatos la han secuestrado. Y hay que hablarlo rezo y quédito. La educación en Michoacán está secuestrada por el sindicalismo. Dijo que el gobierno de Michoacán no quiere establecer medidas para mejorar la educación, sino la ley avala las corrientes magisteriales. Te toman, te secuestran y hacen muchas cosas que la verdad no dejan avanzar. El legislador responsabilizó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de esta situación. No se han llegado a manejar cosas tan importantes por el tema que no se socializa la cuestión política a través de la misma CENTE. El legislador priista consideró que urge reforzar el trabajo en las aulas en lugar de privilegiar la manifestación pública. Porque podemos hablar mucho, pero el trabajo debe plasmarse en las aulas. Mexicanos primero, en su análisis de la educación en los 32 estados del país, sitúa a Michoacán como no acreditado en medida por el porcentaje de días hábiles que el magisterio invierte en marchas, plantones, mítines y tomas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.